Es muy buen tema, el tema es que no es contradictorio hablar de un amigo grado de amistad 1 No, es que en realidad es ese que vos decís, este es amigo y el re es conocido Grado de amistad 1 es un conocido Lo voy a tomar tan en serio, me lo voy a tomar tan en serio que voy a poner de 0 a 10 No, pero es mucho de 0 a 10, para mi es de 1 a 5, para mi es de 1 a 5 Juan ¿0 es enemigo? Es de 1 a 5, es mucho de 0 a 10 No, no, de 1 a 5 Es una observación de Juan, porque uno decís y no es amigo, entonces no te dan, las que son muy bajos no te sirven Amigo es a partir de 5, está bien Para mi es a partir de 5 0 es enemigo 0 es enemigo Para vos me cae mal No, 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 me voy a inmolar, por ejemplo, le pregunto al señor Bulat Yo qué número le pongo, porque me cae bien, pero no conozco, no es mi amigo, lo veo acá todos los días, no lo vemos con un desconocido ¿Qué número sería Bulat a mí? ¿2? No, para mí es 5 que es conocido aún 5 que es un desconocido No, no, yo tengo... Pero a ver, perdón, me va a ir ¿Qué número es de 1 a 5? ¿Qué número es de 1 a 5? No, Andrés, no, pero discúlpenme No, Gabriel, Gabriel, por favor, soy Fernando Él está estableciendo escala de 1 al 10, y vos del 1 al 5, por eso no se ponen de acuerdo Claro, para mí es del 1 al 5 Para mí tiene que ser el 1 al 10 No, del 1 al 10, porque del 5 para el 5, pues lo malo, pasás a lo malo No, no, no hay malo Yo estoy incluyendo del 1 al 5, o sea, del 5 al 10 es amigos, de 5 para abajo es al revés